Oiga, sí, parce, como les estaba comentando, la verdad, yo ya estoy mamado de esta soledad, es que prácticamente yo Es que prácticamente yo como qué, un, dos, tres, cinco años solteros, yo ya quiero como una nuevecita Acá al lado tengo una nena muy linda ¿Por qué tú me vas a ir allá, por favor? ¿Y por qué? Pues yo digo que la calle es como muy grande, como para hacer tú, pues Pues sí, exactamente, la calle es muy grande, como para que te corras un poquito más para allá Oiga, parce, no, pues acá la nena me está interrumpiendo, pues yo creo que eso son cositas pues como que de pronto le trame, es cierto Yo creo que de pronto le trame Sí, eso quiere decir que qué, que le guste Oigan, ¿a qué? Oigan, a este Oigan, a este, se está riendo, ah, diga la verdad Desde el primer momento que me viste, te gusté Ah, sí, ve Mami, tengo ganas de ir al baño ¿Mami? Sí ¿Usted tiene hija? Sí, quién es Ay, cómo así, parce, ahorita lo llamo, sí, ahorita lo llamo, parce Porque no sé si en estos momentos volverme padrastro o seguir con la soltería otros cinco años Pero cómo así, usted tiene una hija Sí, quiere una lleve dos Sígueme y dale like si quieres ver en qué terminó todo esto Sígueme Sí